Yo soy el jefe de la unidad regional 5, con sede en la cabecera, en Rafaela. Tengo a cargo la agrupación Cuerpo, de la cual pertenece el grupo de operaciones tácticas. Sí, gracias a Dios, la gente de la municipalidad ha colaborado muchísimo para esta nueva sede, la cual le brinda al personal un poco más de comodidad, poder desarrollar sus actividades en este predio, que es un predio grande, con mucho espacio, la cual, como todos saben, es un grupo de operaciones el cual realiza operaciones especiales, la cual necesita un poco más de entrenamiento que tal vez los policías convencionales. Ellos realizan todo lo que es allanamientos y todo lo que es algunas cuestiones de antidisturbios también, por lo cual este predio lo va a ver muy favorecido para poder hacer sus entrenamientos y poder trabajar después con una mejor predisposición al momento en que llegue para operar, ¿no?, al momento de operar. ¿Cuántos efectivos hay en nuestra ciudad? Hoy acá en el GOT tenemos 14 efectivos. La base del GOT está acá, en Sunchales. Con respecto a allanamientos, ¿también tiene injerencia en la parte federal cuando se tratan de cuestiones de narcotráfico? ¿La GOT puede colaborar? Nosotros trabajamos brindando colaboración a la Agencia de Investigación Criminal. Cuando la Agencia de Investigación Criminal realiza alguna investigación por lo que es narcotráfico o narcomenudeo, entonces nos piden la colaboración y el personal realiza los allanamientos. ¿Patrullajes por la ciudad en forma nocturna, diaria, también pueden realizarlo? Ellos están realizando, de hecho están trabajando en un sector de la ciudad. Un sector de la ciudad está trabajando lo que es la comisaría tercera y en otro sector de la ciudad está trabajando el GOT. Para prevenir el delito, ¿cuáles sonían aquellos consejos a la ciudadanía? Bien, fundamentalmente, hace un ratito estuvimos con el Consejo Consultivo de la Municipalidad trabajando y estuvimos charlando justamente algunas cuestiones. Fundamentalmente, transmitirle a la sociedad el cuidado de sus bienes personales. Ejemplo, bicicletas, motos, no dejarlas sin medidas de seguridad, no dejarlas con las llaves colocadas. Hay gente que desciende por unos minutos y deja la llave colocada o la moto en funcionamiento. Y eso, bueno, es algo para que justamente aquel oportunista que anda dando vuelta por la zona lo aprovecha. ¿Hay algún tipo de estadísticas que ustedes llevan contabilizado desde el momento en que llegó la gota a Sunchales? ¿Cuántos delitos ustedes han podido intervenir de manera positiva? Nosotros, generalmente, desde la llegada de esta gestión a la unidad regional, hace cuatro meses vamos a cumplir ahora el 13 de agosto, estamos haciendo lo que se denomina reunión de plana. Es decir, todos los lunes en Rafaela nos juntamos los jefes de las distintas divisiones, el jefe de agrupación cuerpo, de la cual depende el GOT, el jefe de orden público, del cual depende la comisaría y las comisarías de la zona. Entonces, con ellos hacemos una evaluación de los hechos que se suscitaron en la semana anterior y planeamos lo que se va a realizar la semana siguiente. Es decir, de acuerdo a estadística, de acuerdo a mapeo, a los puntos de calor. Y a partir de ahí vamos variando los operativos y vamos variando los patrullajes de acuerdo a cómo se van suscitando los distintos eventos delictivos. No nos olvidemos que estamos trabajando con personas y las personas que delinquen, esto es dinámico, ¿no es cierto? Hoy van a trabajar en un sector, pero si ven que hay un mayor patrullaje, se van a trasladar a otro sector. Y bueno, eso es más o menos lo que vamos haciendo y vamos diagramando día a día. Y justamente el GOT nos brinda una colaboración muy grande en la cuestión del patrullaje. ¿Le puedo preguntar acerca del nuevo comisario que llegó a Sunchales? Si nos puede decir sobre Javier Secotti. Bueno, Javier Secotti vino hace unos días, viene proveniente de la Agencia de Investigación Criminal. Es un efectivo policial que vive acá en la ciudad, es un chales, por ende va a colaborar y seguramente va a continuar la tarea que venía realizando Echan. Eso quiero dejarlo bien en claro, que los cambios se producen por una cuestión de rotación del personal que es normal, que en todo lugar generalmente se hace. Y él va a continuar con la misma tarea que venía realizando Echan, pero obviamente poniéndole su impronta, como hacemos todos. Nosotros cuando nos hicimos cargo de la unidad regional también, continuamos la tarea que venía desarrollando la gestión anterior, pero poniéndole nuestra impronta siempre en pos de mejorar la seguridad y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Echan.